Y vamos a enlazarnos entonces en estos momentos hasta el Perú Ahí se encuentra el maestro Faber Maestro un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Buenas noches Buenas noches John Hannan, que increíble Me parece fabuloso todo lo que están hablando de los ovnis Yo te pasé inclusive la última posición que tiene la NASA Que están sugiriendo que se tomen más en serio los contactos Y que se establezca de una manera más científica el estudio de los ovnis E inclusive propone cosas como que no necesariamente O sea, porque hasta ahora se ha hecho por CETI Que es por radio, o sea, onda de radio mandada al espacio Pero ellos sugieran de que no necesariamente Los seres de otro planeta están en ese nivel de tecnología de solo radio Y que entonces tomen en cuenta que puede haber otras tecnologías Muy interesante, eso fue hace una semana Y tengo por aquí inclusive el texto Dicen nuevas asunciones para guiar la investigación de CETI Búsqueda de vida inteligente en el espacio exterior Lo dice un señor que se llama Silvano Colombano Que es de las investigaciones de la NASA Él es del grupo de investigaciones de la NASA O sea, que estamos hablando de que ya la NASA está poniéndose seria con todo esto E inclusive sugiere que se tome más en cuenta el fenómeno de los contactados Y que se busque una forma científica de investigarlo de una manera más rigurosa Claro, que yo creo que eso es lo que nos hace falta Porque bueno, conocemos las historias Sabemos lo que constantemente se nos dice a través ahora de las redes sociales Y vemos que bueno, aparecen muchas personas quienes refieren Y yo creo que no nos están mintiendo Pero debe de haber una metodología Debe de haber una técnica para investigar y saber Quiénes sí realmente nos están diciendo la verdad Y quiénes solamente se están colgando del tema Así es Conoce que es Marla Y claro, Marla pues tiene una trayectoria impresionante Claro Además de que dejó toda una serie de conocimientos científicos aplicables Dictados por los maestros Y una filosofía que es fascinante Que de eso me gustaría hablar hoy Inclusive traje láminas y todo Perfecto, pues adelante Pues lo escuchamos maestro De verdad que para mí siempre es un gusto Tenerlo por acá Y que nos ilustre con todo este conocimiento que usted tiene Y lo escuchamos muy atentamente Se ve Entonces bueno, voy a compartir la pantalla Para entonces ver si Tenemos acá Ahí está Ahí ya lo estamos viendo Ya están viendo la pantalla Perfecto Ahí está Bueno, fíjense Cuando yo fui a México Yo recibí toda una cantidad de conocimientos extraordinarios Y los organizé Y los compilé Y fundé un instituto Que tiene mi nombre Que es el Instituto Faber Y yo me dediqué Pero de la vida entera O sea, yo no he hecho más nada que eso A divulgar el conocimiento que recibí Entonces para mí todo eso empezó Cuando conocí a Uri Geller Que Uri Geller Pues él es la persona que dobla metales con la mente No sé si te acuerdas de cuando se presentó en México Y lo más interesante Es que se doblaban los metales En las casas de las personas Que estaban viendo el programa O sea, que eso no era una cosa de la televisión solamente Sino que era una cosa impresionante Posteriormente tuve la oportunidad De ir a una conferencia de parapsicología Y aquí tenemos la enciclopedia Planeta de las Ciencias Ocultas Que es una enciclopedia Y allí aparezco yo Al lado de Uri Geller Junto con la doctora Jean Mayo La fundadora de la Clínica Mayo O sea, que para aquellas personas que no me conocen Salgo en las enciclopedias Eso, qué bueno Entonces, hice otra cosa muy interesante Que fue que después que recibí el conocimiento Que me dio Marla Yo decidí que iba a comprobar Si eso era cierto Porque claro, uno siempre es escéptico Entonces tuve la oportunidad de compartir Con muchas personalidades Allí tienes alguna de esas personalidades Con las que yo estuve compartiendo Nada más Se quedó aquí con la imagen de Uri Geller Yo tuve la oportunidad de conocer A los científicos de más renombre De esa época Y a todos les preguntaba Por el... ¿Qué sabían ellos del conocimiento que me daba Marla? Así conocí a Carl Sagan Y le hablé de astrofísica Carl Sagan me comentó que Que esa astrofísica que yo le hablaba Era de avanzada Porque daba respuestas a cosas Que ellos no habían encontrado todavía la respuesta No, ahora sí ya Ahí estamos viendo todo Perfecto Perfectamente Ahí está Ok Nada, entonces lo que hago es que quito la cámara Mientras comparto pantalla Para que no se consuma tantos recursos Ok, entonces fíjate Yo me reuní con Ken Porrin Poché En el Tibete de 1983 Y le consulté de todo lo que me enseñaron en México De una disciplina que enseñaron los maestros Que se llamaba Can Meditación Que era todos los tipos de meditación Porque la meditación es muy importante Para la evolución personal Después, posteriormente me reuní con la doctora Telma Moss Telma Moss era la jefe del departamento de neuropsiquiatría De la Universidad de California Y ella fue la que trajo por primera vez la cámara Kirlian Al mundo occidental También conocí al doctor Brian Wise Que por supuesto se hizo famoso Porque habló de vidas pasadas Aquí abajo con Uri Geller Que ya lo he mencionado Aquí estoy con Carl Sagan Carl Sagan estaba encargado en la NASA De hacerla, manejar el Voyager Entonces cuando él manejaba el Voyager Él decía qué significaban las fotografías que veía Así que era un astrofísico de mucho renombre Y tuvo oportunidad de comunicarle Y decirle todo lo que en México me enseñaron Que decía que venía de extraterrestres Y esta otra persona que estoy acá Que es el John Bradshaw Que no es muy famoso en el mundo latino Pero que él se encargó de hablar De lo que se llaman las programaciones mentales Que es lo único que nos impide De comunicarnos con nuestro yo superior De eso vamos a hablar un poquito esta noche Perfecto Entonces bueno, de ahí en adelante me dediqué Me dediqué a divulgar Ahí estoy con una de mis audiencias en Venezuela Posteriormente llené el poliedro Con 129 mil personas O sea que yo le di duro al mensaje Entonces todas esas personas se enteraron Del mensaje extraterrestre En el momento actual Lo que estoy haciendo es Como uno no es eterno Estoy grabando en video Todo el conocimiento compilado De manera que quede el legado Y eso lo ofrezco en forma de cursos En video Para que las personas se enteren De todo el conocimiento Está totalmente grabado Lo que me falta solamente es Agregarle los gráficos Que estamos en ese proceso Pero ya el conocimiento está a salvo O sea, me puedo ir mañana para la cuarta Y el conocimiento queda Espero que no me vaya mañana No, 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 todavía no Claro que no Además me cuido mucho O sea, no voy a prender la cámara Porque se puede conchuflar la cosa Pero ya tuviste que La cara mía no es de 71 años Yo tengo 71 años Entonces, bueno Vamos a empezar con lo que hablaban Los seres de otros planetas Del conocimiento que ellos vinieron a transmitir Lo primero que nos explican Es que nosotros estamos entrando En este momento Bueno, ya entramos A partir del 2012 Entramos en una nueva etapa evolutiva Esa etapa evolutiva Se llama la de hombre superior Entonces aquí por eso Tenemos la escalera evolutiva Pasamos de humano y de cavernícola Hombre Que es lo que estamos en este momento Y entrando al escalón De hombre superior ¿Cuál es la diferencia Entre un hombre común Y un hombre superior? El hombre superior Tiene contacto Consciente Y a voluntad Con su yo superior Para aquellas personas Que no saben El término de yo superior Que lo dudo Porque todas las personas Que estamos en esto Estamos al día con eso Pero el yo superior El nombre es perfecto Es yo Eres yo, tú Yo En un plano superior De conciencia Es esa persona Esa entidad Que no se equivoca Que sí sabe Que nos guía A través de la intuición Entonces A través del yo superior Nosotros podemos lograr Esa etapa evolutiva Que nos corresponde Que actualmente Es la de hombre Y mujeres superiores Entonces Para tener una idea De dónde estamos Porque vamos a A ubicarnos En dónde estamos Yo le voy a dar Una medicina Que se llama Ubicatex Y vamos a ubicarnos Ok Y vamos a ir 409 años Atrás en el tiempo Cuando se inventa El telescopio Con Galileo Galileo pues retrata Los astros De una manera diferente Eso le costó Que la inquisición Lo persiguiera Este Él dijo Por primera vez Que el sol Tenía manchas solares Y por supuesto Ese no lo aceptó La iglesia Y lamentablemente Lo O sea Lo condenaron Casi que lo queman En la hoguera Pero no lo lograron Porque él era amigo Del Papa Y el Papa Bondadosamente Le digo Mira Solamente vamos a hacerte Arresto domiciliario Hasta el resto De tu vida Esa fue La La condena Suavizada Que le dieron Ahora por supuesto Los telescopios Están mucho más desarrollados Este es el de Monte Palomar Vean ustedes El tamaño del telescopio Comparado con las personitas Y este Es el famoso Hubble Hubble Nos ha revelado Cantidad de cosas Que están en el espacio Por ejemplo El telescopio Galileo Veía esta imagen De Marte Con el telescopio De Monte Palomar Se ve una imagen así Porque no se ve muy nítida Pero con el Hubble Miren ustedes La diferencia ¿Verdad? Entonces Hubble No solamente eso Nos da detalles De las montañas De Marte Y todo No la pongo aquí Por falta de tiempo Porque acuérdate De que tenemos El tiempo contado Entonces Para que nos ubiquemos Nosotros estamos En una galaxia Y esa galaxia Tiene 25 mil Millones De estrellas Escúchese bien El número 25 mil Millones De estrellas Cada una De esas estrellas Es un sol Con posibilidad De planetas Y esos planetas Con posibilidad De vida Entonces Decir que estamos Solos En el universo Es demasiada Ego 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 Entonces La 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 dimensión De la galaxia Es así De un extremo Al otro ¿Verdad? El diámetro De la galaxia Es 100 mil Años Luz Si la luz Se mueve A 300 mil Kilómetros Por Segundo Tarda 100 mil Años En llegar Al otro Extremo De la galaxia O sea Que imagina Tú lo inmenso Que es Es interesante Explicar La fotografía Por ejemplo Toda esa cantidad De estrellitas Estrellitas Son las estrellas Que están Entre la galaxia De Andrómeda Que esta es una galaxia No es nuestra galaxia Todavía no podemos Tomar fotos De nuestra galaxia Pero sabemos Que nuestra galaxia Es similar Y vemos Una cantidad De estrellitas Son las estrellitas Que están Interpuestas Entre la visión De Andrómeda Y nosotros Y luego Vemos estas especies De luces Más potentes ¿Verdad? Esas luces Más potentes Son otras Galaxias Más lejanas Cada una Con 25 mil Millones De estrellas Así que Imagínate Entonces Esta sería La misma O sea El mismo Tipo de galaxia Pero visto Desde arriba Y entonces Vemos como Nosotros estaríamos En este En la parte De afuera De la galaxia Para que tengas Una idea De cuantas estrellas Nada más Vemos el interior De sagitario Miren ustedes Esa cantidad De punticos Son soles Entonces Olvídate que Habiendo cientos Millones de estrellas En nuestra galaxia No podemos tener La presunción De ser los únicos Seres inteligentes Del universo Entonces Entonces fíjate Esto que está acá Es una foto Muy interesante Porque esta foto Fue tomada por Hubble Esa foto Se llama De campo profundo Buscaron un punto Pequeñito En el espacio Que estaba oscuro Que no había nada Hicieron una fotografía De larga exposición Esa exposición Esa exposición De una semana De una semana de exposición Luego hasta donde Llegó el límite Del ultra Universo Y todo lo que hay Después Que todavía No se ha descubierto Este año Salió un nuevo Telescopio Que se llama James Webb Que va a estar Mucho más potente Que Hubble Y se calcula Que en dos años Podemos recibir La primera fotografía Entonces Tú estás aquí Ve Aquí estás tú Qué barbaridad Claro Olvídate que Esto es demasiado grande Entonces vamos a ver Vamos otra vez A regresar aquí A la Tierra Y entonces Ahora ya nos ubicamos Entonces Ah esto es interesante Esta es Esta es una fotografía De lo que se llama La Vía Láctea La Vía Láctea Es la galaxia Donde nosotros estamos Y ese brazo Que se ve allí Ese es el brazo De la galaxia Que nosotros lo vemos Y que lo llaman El espinazo De la noche La Vía Láctea Y se ve En las noches estrelladas Se ve ese brazo Ese es el brazo Que nosotros podemos ver Desde donde nosotros Estamos Dentro de nuestra propia galaxia Ok Entonces vamos a utilizar Esa imagen Del campo profundo Que es hasta lo máximo Que conocemos Científicamente Para ver cuáles son Los siete pasos Lógicos evolutivos Esto lo dictaron Los hermanos Del espacio Porque nosotros Para entrar En ese En ese En ese escalón Evolutivo Que nos corresponde Tenemos que ir por pasos Entonces vamos a comenzar Empezamos En la base De la escalera Que sería La conciencia Esa conciencia Se escribe con C Conciencia ¿Por qué? Porque quiere decir Que es El darnos cuenta De que existimos Entonces ¿Cuántas personas Tienen conciencia De cuando eran bebés? Muy pocas Uno se acuerda De los dos años De los tres años Algunas personas Algunos borrosos De los seis años Del momento En que tú recuerdas Que tú existías Eso se llama Conciencia Con C Luego de esa conciencia Viene el siguiente paso El siguiente paso Es el éxito en la vida Que se puede durar Veinte, veinticinco años Y ese Ese paso Tiene tres partes Muy importantes Que es tener salud Tener dinero Y tener amor Entonces Básicamente Ese sería El siguiente paso El éxito Después que nosotros Tenemos salud Dinero y amor Nosotros decimos Ok, pero Debe haber algo Más Porque Debe haber algo más Entonces uno empieza En la búsqueda Que ya es el tercer paso En esa búsqueda Y aquí algo muy importante En esa búsqueda Necesitamos dos Ingredientes El primero Se llama Tiempo Si nosotros No tenemos tiempo De buscar Nosotros no vamos A encontrar Entonces hay gente Que está esclavizada Con los trabajos Que hacen Y están Que no tienen tiempo De leer No tienen tiempo De buscar No tienen tiempo De aprender Nada Entonces es importante Tener tiempo Nosotros tenemos En los cursos Que damos Una fórmula De la cual Ustedes pueden agregar Cuatro horas Al día De tiempo Pero es cuestión De poderlo aplicar Y la otra cosa Es libertad Libertad es Que tú tengas La libertad De buscar Donde tú quieras Que tú puedas Preguntar Lo que tú quieras Y buscar La respuesta Si una persona Está metida En una de esas Religiones fanáticas Que no le permiten Hacerse pregunta Olvídate Que no va a encontrar Nunca nada Ahora Hay algo interesante Que es Esta búsqueda Es búsqueda De lo trascendente ¿Verdad? Pero si nosotros No tenemos Los pasos anteriores La búsqueda No va a ser De lo trascendente Sino la búsqueda Del amor La búsqueda Del dinero Y la búsqueda De la salud Lo cual No está mal Pero que quede claro Que cuando uno Está buscando Lo trascendente Debe tener Satisfecha Todas las necesidades Básicas De salud Dinero Y amor La búsqueda Irremediablemente Te va a llevar A un conocimiento Y ese conocimiento Puede ser verdadero O falso Entonces tú Empiezas allí A discernir Y los Maestros Del espacio Nos definen El discernimiento De la siguiente manera Discernir Es Separar lo que es De lo que parece ser Sin consultar a más nadie Que a ti mismo Voy a repetirlo Porque eso es importante Discernimiento Es Separar lo que es De lo que parece ser Sin consultar a más nadie Que a ti mismo Y aquí en el que vas a consultar Por supuesto Te vas a consultar Al ser De plano Superior Que está dentro de ti Que es tuyo superior Porque si nosotros Consultamos nuestras Programaciones mentales Las respuestas van a ser Equivocadas Entonces Ese conocimiento También te va a llevar A otro paso Que es el de la verdad Y la verdad Tiene algo muy interesante La verdad Después que tú llegas A una verdad Esa verdad La aplicas O no la aplicas Si tú la aplicas Entonces llegas Al paso Que se llama Conciencia Que es con S C Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo De una verdad Yo sé que el cigarrillo Hace daño Pero yo continúo fumando Si yo continúo fumando Sé la verdad Pero no tengo Conciencia De esa verdad Entonces Ya que tenemos Todos los pasos Recorridos Vamos a hacer La definición De conciencia De acuerdo a lo que Acabamos de aprender Conciencia Es la verdad Aplicada Después de Obtener un conocimiento Con una búsqueda Genuina Con tiempo Y libertad Después que nosotros Hemos cubierto Las necesidades Básicas De salud Dinero Y amor Y como esto Quedó grabado El que dijo Ay me lo perdí Usted vuelve a ver El video Y lo repasa Entonces fíjate Sale la conciencia Y la conciencia Marca Una línea divisoria Y esa línea divisoria Tiene dos aspectos En la parte de abajo Está la tercera dimensión Que sería todo esto Que hemos hablado antes Y en la parte encima De la conciencia Vendría La supraconciencia Y ahí estamos hablando De quinta dimensión Entonces vamos a ponerte Un poquito más abajo Para que lo vean Y ahí tienen ustedes Toda la escalera Ahí está la escalera Completica De cómo son Los siete pasos Lógicos Evolutivos Para encontrar Ese yo superior O supraconciencia ¿Qué cosa Nos lo impide? Ahí están los yo superiores De acuerdo a una Concepción Dada por los maestros O sea Los yo superiores Son dos entidades Electrónicas Que tienen polaridad Masculina y femenina Es decir Las mujeres Tienen un yo superior Femenino Y los hombres Tienen un yo superior Masculino Entonces es muy interesante Porque es así Lo que ya El yo superior Acuérdense que Es tú mismo En plano En un plano superior De conciencia Es lo que llaman También el ángel De la guarda Lo llaman El maestro interior El ángel guardián El elambital O sea Diferentes nombres En diferentes religiones Aunque esto no tiene Nada que ver con religión Porque los yo superiores Los tiene todo el mundo Incluyendo los ateos Así que No tiene nada que ver Con religión ¿Qué nos impide Que nosotros Contactemos con el yo superior? Una cosa Que los maestros Y este nombre Lo pusieron los maestros Se llaman runas mentales Estas runas No es las runas Celtas De adivinación No tienen nada que ver Con las piedritas De adivinación Sino Runa Quiere decir Troquel Quiere decir Sello Quiere decir Símbolo Quiere decir Puño Quiere decir Impresión Entonces runas mentales Es la impresión Mental Que nos producen Las diferentes Situaciones De la vida Entonces ¿Cómo se graba Una runa? La runa se graba Con toda Primera Impresión Que usted reciba Entonces ¿Cuál es la primera Impresión Que nosotros recibimos Cuando nacemos? ¿Y cuál es esa impresión? Bueno, depende Si la mamá y el papá Traen al niño Por lo que llaman El parto psicoprofiláctico Entonces lo va a recibir Papá y mamá Juntos Va a recibirlo En agua tibia Al mismo Temperatura Que el útero Que el útero de la mamá Entonces él Nace Sintiendo placer En cambio Si nace Con el antiguo método Que le daban una nalgada Que lo alaban por los pies ¿Cuál es la primera runa Que graba? La vida es dolor Me duele Nacer Es dolor Entonces ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuál es la importancia? Que esa primera experiencia Va a determinar La interpretación En el futuro De lo que es la vida Entonces Si una persona Que nació Llorando Y que le pegaron Para que llorara Si le dicen Aquí estamos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas La persona dice Sí Es verdad Eso es verdad Pero si la persona Nació por el pasto Psicoprofiláctico Que le dieron el agüita Lo recibieron con musiquita Papá y mamá Le dijeron Bienvenido Te estábamos esperando Lo abrazaron Lo añuñaron Lo apapacharon Entonces Le dicen Aquí estamos gimiendo Y llorando En este valle de lágrimas Y la persona dice Perdón Pero eso no es realidad Para mí Entonces fíjate Qué importante es La primera impresión Que recibimos De cualquier cosa Porque eso nos programa ¿Entiendes? Entonces Este era un ejemplo Que yo le dije a Johanna Que iba a ponerle el video Pero él me dijo No, el video Es complicado Entonces Lo que hice fue Pantallazos ¿No? Esta es una cosa Que lo pueden encontrar En YouTube Que se llama Las pulgas O sea Las pulgas maestradas Pero no son pulgas maestradas Sino que un científico Puso un montón de pulgas Dentro de un frasco Y luego Y luego que lo metió Y luego que lo metió En el frasco Por supuesto Las pulgas se salían Del frasco Porque ellas querían Escaparse Luego le pusieron Una tapa al frasco Y la dejaron Por tres días Sin moverla En tres días Y con línea Para que vean Y no solo eso Sino que las pulgas Que nacieron De esas pulgas Tampoco se salían Del límite Del frasco O sea Que heredaron Lo aprendido Eso sería Como unas runas Mentales De la pulga Entonces Por eso es tan importante Aprender los mecanismos Por los cuales Nos programan Entonces Le voy a lanzar Una serie De retos Para que Para que Abran la mente Entonces Primero Que sería Lo que nosotros Tenemos Las programaciones Son creencias Que nos limitan ¿Verdad? Creencias limitantes O sea Nosotros estaríamos Esas creencias limitantes Las simbolizaríamos Por el frasco Entonces nosotros Estamos metidos En ese frasco La única manera De De salir De ese límite Es nosotros Haciendo un esfuerzo Y expandiendo La conciencia A través del método Que ustedes quieran A través de estudios A través del conocimiento A través de meditación A través de seminarios Que hablan De la expansión De la conciencia Cuando uno va Expandiendo la conciencia Automáticamente Ese frasco Se hace más grande Para nosotros Y nosotros podemos Lo que se llama Romperlos Paradigmas Y es así Como cuando Tenemos un cierto Nivel de conocimiento Nosotros llegamos A tener más capacidad De riesgo Y podemos nosotros Hacer cosas Que antes No hacíamos Porque teníamos miedo Entonces ahí Llegamos a la Supra conciencia ¿Cuántas personas No se arriesgan? Por ejemplo Ven una muchacha Que les gusta Y dicen No, no le voy a hablar Porque me va a decir Que no Me voy a sentir muy mal Si me dice que no Y no se arriesgan Cuando uno tiene Supra conciencia Uno le pregunta Al yo superior Mira, ¿me conviene O no me conviene Esa amistad? Sí Ah, bueno Entonces le voy a hablar Y seguro que va a haber Una afinidad ¿Entiendes? Otro ejemplo Una persona quiere Quiere hacer un negocio Y no se atreve Porque tiene miedo Bueno El nivel de conocimiento Tienes que aprender De qué negocio Se está tratando Para tú poder Aumentar tu capacidad De riesgo Y es así como tú Puedes Inclusive Usar Al yo superior Para cualquier cosa Inclusive Para preguntar Si el socio Es buen socio O no O si el negocio Que te estás metiendo Es bueno O no Entonces Es fascinante Cuando uno empieza A tener esa conciencia De contacto Con el yo superior Entonces Bueno Esto sería Pues la representación Del yo superior Estas serían Las runas mentales Que no son Las runas celta Repito Sino que están En una laminilla De cero Globulina beta En el centro Del cuerpo calloso El cuerpo calloso Es el centro Del cerebro Que divide A los dos hemisferios Y las globulinas Cero globulina beta Las globulinas son Una sustancia Indestructibles Imagínate Que las momias Las momias egipcias Todavía tienen globulina En su sangre O sea Que imagínate Si esa cosa Es potente Y allí es donde Se graban Las runas mentales Entonces Claro Nuestro Nuestra misión En este momento Es Tratar de Desprogramarnos Porque si nosotros Nos desprogramamos Empezamos a vivir De verdad Con un libre albedrío Porque Si estamos programados No somos libres Estamos programados Es como que vivimos En un matriz Por eso que puse El fondo del matriz Vivimos en un matriz Y realmente Hay que vivir Fuera del matriz Entonces Ese matriz Está dado Por todos los acuerdos Que nosotros Hemos hecho En esta sociedad Y hay acuerdos Hay acuerdos Que a veces Son terribles Por ejemplo Cuando la medicina Que se supone Que un médico Tiene autoridad Y uno le crea Al médico Porque tiene autoridad Cuando la medicina Dice Si tú eres Hijo de diabético Vas a tener Diabetes ¿Y qué tal si no? ¿Acaso yo soy Hijo de una sola mamá O de un solo papá? Yo soy hijo De la combinación De los dos Y si El otro no tiene Diabetes Pues no tengo Por qué heredarla Del que sí tiene Otra programación Y ahí les dejo El reto Cuando se hablaba En la Biblia De Matusalén Que vivió 990 años ¿Verdad? No es que se medían Distintos los Los años Sino que Ese es el relato Que nos dice la Biblia ¿Y qué tal Si nosotros Vivimos Esa cantidad De tiempo Pero en algún Trayecto Del tiempo Se nos convenció Que nos morimos A los 80 Entonces En eso ando yo Por eso es que Estaba en esa fase De rejuvenecimiento Buscando Esa parte A ver si Logro Prolongar La juventud Entonces Johanna Te voy a dar Para que Me hagas preguntas Porque hablé Como que mucho Pero bueno Ahí vamos Qué barbaridad No pues bien interesante Todo esto que nos está Comentando Y veo que Por acá La gente también Bueno pues está Muy atenta A todo lo que usted Está mencionando Recuerden Las preguntas Es la palabra Pregunta En mayúscula Y vámonos Si ustedes Que nos miran En estos momentos Ahora Maestro A mí me surge Con todo esto Que nos ha mencionado Me surge Este cuestionamiento Todo esto Nos sirve Para ser mejores Como seres humanos Desde luego Y esto Nos ayudaría También A entender Que no somos Los únicos En el universo Pero también Con esto Al momento Que nosotros Nos hacemos Conscientes Nos estaremos O nos estaríamos Preparando Para un contacto Frente a frente Con estas entidades No humanas En la medida En que nosotros Elevamos Nuestro nivel De conciencia Automáticamente Entramos en contacto Primero con el yo superior Pero los yo superiores Se comunican Entre sí Y allí Es el fenómeno De la telepatía Entonces Los seres Y identidades Superiores Tipos extraterrestres También tienen Un yo superior Entonces ¿Por qué no? Si yo me comunico Con mi yo superior Le pido que se comunique Con un yo superior Extraterrestre Y tenga una Contactación telepática Déjenme decirle Que eso no es Una locura Existen casos Demasiado Comprobados De la existencia De esas Otras dimensiones Superiores Uno de ellos El famoso Edgar Cayce Edgar Cayce Edgar Cayce Lo llamaban El profeta Durmiente Porque él En esta dimensión De tercera Él era un labriego Él era una persona Que tenía una finca Pero en la cuarta Dimensión Él era médico Entonces cuando él se dormía Entraba en contacto Con su parte médica Y él durmiendo Decía una serie De instrucciones Y curaban personas Y habían citas Y colas de personas Haciendo Tratándose Con Edgar Cayce Solamente Edgar Cayce No hablaba de medicina De vez en cuando Hablaba de cosas Como La existencia De la Atlántida Las vidas pasadas La Lemuria Él decía Muchos conocimientos Entonces Como siempre Hay una persona Porque detrás De toda persona En contacto O detrás De toda persona Espiritual Que no se acuerdan De lo que dicen Siempre hay una persona Que recopila Entonces aquí Hubo una persona Claro Estamos hablando De hace 100 años Atrás O sea Edgar Cayce Vivió hace 100 años No había grabadora No había internet No había teléfono Que podían grabar Entonces Lo que hacían Era que Un taquígrafo Iba tomando Los apuntes Y la labor De ese taquígrafo Es tan extraordinaria Que llenó Compiló Páginas Y páginas Y páginas De todo el conocimiento Que relató Edgar Cayce Y esa Esa Compilación Está en una Fundación Que es la fundación De Edgar Cayce Y está En Virginia Y actualmente Uno va a esa fundación Y uno dice ¿Qué dijo Edgar Cayce De la astrología? De la astrología Y te dan Toda la compilación ¿Qué dijo Edgar Cayce De los chakras? Y te dan Toda la compilación Entonces tú Por una pequeña donación Pues recibe El conocimiento Que fue compilado Con tanto Detalle Por el taquígrafo Siente bien Y vibra Bien Usted tiene Diez veces Más bienestar Pero si usted Vibra mal Si usted se pone Depresivo Tiene Diez veces Más depresión Por eso es que Vemos tanto Contraste En este momento En el mundo Hay gente Como que O muy bien O muy mal Entonces aquí La misión El detalle Es sentirse bien Para vibrar En alta frecuencia Y poder multiplicar Ese estado En esa frecuencia Alta Por eso es importante Aprender a meditar Nosotros damos Un curso De meditación Un curso de contactación Con el yo superior Acabo de terminar Uno de sanación Con las manos Vamos a estar dictando En enero Dos cursos Uno de Primero De prosperidad Vamos a explicar Las programaciones Mentales Que nos impiden El éxito Para Por qué No somos prósperos Claro La idea es Como estamos buscando Salud, dinero y amor Pues ahí está el dinero Y después vamos a hablar De las runas Entonces tenemos Dos cursos Uno para la prosperidad Y otro para las programaciones Mentales De manera que Entonces empecemos A iniciarnos En ese conocimiento La cantidad de conocimiento Es enorme Imagínense Yo tengo 45 años Recopilando todo esto Así que hay Muchísimo conocimiento Yo ofrecí La vez pasada Un cassette Con la Con la historia De cómo yo entré En contacto En México Con los maestros Del espacio Pero con Con los testimonios Directos De las personas Ofrecí eso A las personas Que me escribieran A mi email Que es Conocimientosuperior Arroba Yahoo Punto com Repito Conocimientosuperior Arroba Yahoo Punto com Entonces Han visto Han visto El video Aproximadamente Unas 18 mil Personas Porque yo lo estuve Chequeando hoy Sin embargo No me escribieron Todo Solamente escribieron 200 A quienes le regalé El audio Pero entonces Esta vez No se lo pierdan Porque hay demasiado Conocimiento Por entregar Y yo me he dedicado Toda mi vida A compilarlo En forma de libros Audiolibros Videoconferencias De todo Para que quede El legado Porque esto es Muy importante Para que nosotros Lleguemos Al nivel evolutivo Que nos corresponde Perfecto Pues ahí está Para todas las personas Que nos miran En estos momentos Y están muy al pendiente De Paralelo A nuestro Que sería La cuarta dimensión No es el yo superior El yo superior Es una entidad Que está Por encima De la parte humana Y él está A nivel electrónico Y de hecho No muere La tercera Si muere Y la cuarta También En un tiempo Posterior Porque el mismo día Que se muere La tercera dimensión No muere La cuarta Y por eso Es que queda En un proceso De rehabilitación En donde está Bueno Había que entender Que son las leyes Del karma Porque está Equilibrando Las leyes De karma Dharma En esa otra dimensión Ese sería En cuanto al doble cuántico En cuanto al miedo En la noche De los niños Bueno Primero El miedo Tiene relación Con el frío Ok El cuarto chakra El cuarto chakra Que está acá Tiene relación Con el frío Entonces Si la persona No está bien arropada Probablemente Empiece a sentir Miedo Y ese miedo Cuando la persona Está entre dormido Y despierto Por supuesto Que está en contacto Con su subconsciente Y en el subconsciente Hay todos los miedos Guardados Entonces la persona Siente miedo ¿Cómo se quita el miedo Si una persona Se levanta en esa noche Con pesadillas Porque a veces pasa Dense cuenta Que cuando nos levantamos Y tenemos una pesadilla Generalmente Tenemos la mano Puesta acá En el pecho Porque estamos oprimiendo El corazón Y ahí está el cuarto chakra Ahí si nos pudiera ayudar Con su imagen Maestro De favor Porque vemos Damos la pantalla Y no está la imagen Yo pensé que estaba la imagen No No la vemos No lo vemos a usted Lo vemos Bueno no lo vemos Pues está todo azul No no me ven Bueno definitivamente Y lo tengo puesto Para que me vean Inclusive yo me veo Aquí mismo Y yo creía Que estaban viéndome Bueno Ay 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 No salimos Y volvemos a entrar No mejor Síganos platicando Y si tiene alguna otra imagen Que nos vaya a mostrar Mejor Y así ya el último Mejor Ya regresamos con usted A full de pantalla Claro 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 Déjame ver Si vamos Acá Ok Porque me falta Todavía un detallito Vamos a compartir pantalla A ver si Ahí lo estamos viendo Ya Ahí lo estamos viendo A full de pantalla Sí Entonces fíjense Cuando nosotros vivimos En esas programaciones Estamos pendientes Con que Me falta algo Del miedo Cuando vivimos En esa especie De matrix Verdad Que nosotros Creemos en todas Estas cosas Que nos dicen Entonces Cuando uno se sale Del matrix Entonces yo tengo Esta frase que dice Quien ose salirse Fuera del matrix Es considerado Un esquizofrénico Por quienes viven Presos Dentro del matrix O sea Que si yo empiezo A decirle Mire Yo vi un ovni Y el que no lo ha visto Y que Y que dice No, no existen Y el que lo ve Está loco Por supuesto que dicen Ah, este es un pobre esquizofrénico Pero cuando uno lo ve Entonces viene Ese Ese sisma Interno Que a mí me pasó Yo he visto ovni Siete veces De las cuales Dos Ha sido avisado No es porque Yo sea contacto Sino que Un contactado Me dijo Justamente esta noche Tener un contacto físico Acompáñanos Y yo pude verlo Entonces Es interesante Porque para mí Fue como un choque Un choque Que la mente Se me quedó Como en blanco Y yo Espérate O sea Es verdad Es verdad Lo que yo no creía Es verdad Es verdad Ok Entonces Ahí está por cierto El email Donde me deben escribir Para terminar el cuento De Que hacer Cuando uno tiene una pesadilla Tiene la pesadilla El cuarto chakra El miedo Está relacionado Con parálisis O sea No me muevo Tengo miedo O quedo paralizado Entonces Lo que hay que hacer Es quitarse la mano Del pecho Levantarse Tomar agua Caminar Etcétera Y eso El miedo Desaparece Como por arte De magia Porque ese miedo Ese miedo Con el que nosotros Estamos en la noche Es un miedo Imaginario Porque justamente Porque estamos dormidos Y al estar dormidos Estamos en contacto Con ese subconsciente Y si tenemos presionado El cuarto chakra Entonces nos da miedo Esa sería la manera De quitarlo No sé si aquí tengo Sí, aquí tengo Los dos cursos Y el Y el Se lo voy a dejar allí Para que Para que lo anoten Y me escriban Si me escribe Le digo Todos los programas Que tenemos Le mando de regalo El audio Que le ofrecí la otra vez Que ya evidentemente No lo tiene todo el mundo Porque Porque si son 16 mil vistas Y solo recibí 200 e-mails Que no lo tiene todo el mundo Y le voy a obsequiar Un segundo audio Pero a quien me escriba Si no me escriben No se lo voy a mandar El segundo audio es Nosotros tuvimos La oportunidad De grabar En vivo Grabar en vivo Una contactación Con los maestros Y eso fue Con permiso De ellos Y esa contactación Habla de Quienes somos En esencia Y la contacto Lo habla Con una velocidad Y con una precisión Que yo no tengo La menor duda De que eso Fue verdad Entonces Ese audio También se lo voy a ofrecer A las personas Que nos escriban A conocimientosuperior Arroba Yahoo.com Se llama Las conferencias De supraconciencia Entonces Ahí tienen Imagínense Dos obsequios Uno con la historia La historia Vamos a decir Anecdótica Y la otra Con conocimiento puro Así que bueno Estamos listos Perfecto Pues ahí está Para todas las personas Que nos miran En estos momentos Y que deseen Tener mayor información Bueno pues Qué mejor Directo aquí Con usted Vamos a ver Si hay más preguntas Julio Rizo Que nos aconseja Para conservar la salud Le preguntan Por acá Bueno Hay una cosa Que los maestros Dijeron Que se llama Programa de vida Eso es bastante Larguito De explicar Pero le puedo Adelantar algo Primero Tener horas De sueño Completas Es muy importante El sueño Luego Lo estoy haciendo O sea Le estoy haciendo Como un mateo Porque eso Tiene un conocimiento Mucho más profundo Pero Comer comida viva Comer comida viva O sea Comidas naturales Comer comida Que tenga Que tenga La O sea Que sean recién Frescas Por ejemplo Si usted se come Una naranja ¿Verdad? Este Cortada de la mata Y se toma el jugo Usted está tomando Vitamina Pero si usted agarra La naranja procesada Usted está tomando Mortomina Entonces Pues está muerta La vitamina Entonces Esa es la segunda La otra es Practicar Higiene Mental Esa higiene Mental y psicológica Es No Estar Preocupándose Por cosas Que no son necesarias A veces nosotros Estamos preocupándonos Por cosas Que nunca van a ocurrir Y la gente Preparándose Para aquella cosa Que nunca va a ocurrir Y se hace la vida Infeliz Y nunca ocurrió ¿Me entiendes? Tengo un cuento De una persona Que es terrible Lo que le pasó Nace una niñita La La miman La princesa De la casa Y la niñita Se muere Y entonces El dolor De la familia Fue muy grande Y nace Una segunda hermana Y todos ellos Deciden Que no le van a Dar tanto cariño A la segunda Por si se muere Y entonces La niña Se crió Sin cariño Y no se murió Entonces Miren que importante Importante Darse cuenta De 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 las programaciones Que nosotros Tenemos Para quitarlas Pues Entonces Ese es uno De los ejemplos ¿Alguna otra pregunta? Si Tenemos por acá Eh Le preguntan Bueno Que ¿Cuál es el correo Electrónico Donde usted Donde tienen que Mandarle Para recibir el audio? Conocimiento Superior Arroba Yahoo.com Conocimiento superior Es como yo Bauticé a todo El conocimiento global Y la compilación Entonces Por eso Conocimiento superior Arroba Yahoo.com Fácil de recordar Perfecto Penélope Recientemente Ha vuelto a ver ovnis Bueno Yo siempre estoy viendo ovnis Pero de De lejos No ovnis Como lo que Tuve la oportunidad De ver Uno que era Tan cerca Que Este Bueno Se veía casi Como la mitad De De la luna O sea De lo grande Que era Y esa fue Una de las ocasiones En que me invitaron Era una familia Que tenía contacto Con extraterrestres La familia Y dijo Y le dijeron Las instrucciones Que quien fuera En esa semana A preguntar Por ellos A la casa Estaba invitado A un contacto Físico Un contacto Bueno No fue físico Que se bajaron Pero si El ovni Lo vimos Se paró Encima De la casa Paró Bajó Los motores Sabemos que bajó Los motores Porque estaba Muy brillante Y se puso rojo Bajó La frecuencia Y enseguida Entró en contacto La niña De la casa Que era la que Recibía los mensajes Y lo que comentó Fue muy interesante Primero La niña No había hecho Mis cursos Así que no tenía Estos conocimientos Y ella dijo Le voy a explicar Cómo se hace Este contacto Mi cuerpo De tercera dimensión Decía el maestro Está arriba En el En el Cosmoavión Mi cuerpo Mi cuerpo De cuarta Está detrás De la audiencia Éramos 32 personas Y mi cuerpo De quinta Está al lado De esta bella Persona A través de la cual Estoy hablando Entonces Ella hablaba De las tres dimensiones Tercera, cuarta y quinta Y eso no estaba En esa época Era 1978 En esa época No se sabía Como ahora Ahora se habla mucho Porque hay internet Pero en esa época Yo me sorprendí La otra cosa Que me sorprendió De la niña Es que Ella dijo Cuando se despidieron Los extraterrestres Dijeron Bueno Tenemos una cita Con otros grupos En diferentes partes Del planeta Y tenemos la cita A la misma hora Que ustedes Y nosotros Nos citaron A las ocho De la noche Entonces vamos a continuar Para seguir haciendo La cita Con los otros países Y se fue Por el lado opuesto A como vino Entonces yo me di cuenta Que era que ellos Iban recorriendo El uso horario Del planeta Tierra Y a todo el mundo Los citaron A la misma hora Pero ellos se movían Entre meridianos Y por eso Que tenían la cita A la misma hora Ahora Como esa niña Que tenía 12 años Tenía esa imaginación Para Bueno A menos que haya Leído el libro De Julio Verne La vuelta al mundo De 80 días ¿Entiendes? Porque eso no es cosa Que estudia una niña De 12 años Y eso fue lo que me sorprendió Y aquí Aquí viene la parte interesante Que oí hablar Al postponente anterior Que decía Tenemos que aclarar Cuando es contacto Cuando no es contacto Etcétera Bueno O sea Esta persona Nos dijo a las 8 A las 8 vino el OVNI Nos transmitió Que la persona Que estaba hablando Estaba dentro del OVNI O sea Que era un tripulante De la nave Y cuando ella dijo Y ahora me despido El OVNI aceleró Y se fue O sea Que había una coordinación Entre lo que ella decía Y lo que nosotros Veíamos allí ¿Entiendes? O sea Que no tengo La menor duda Exactamente Muy bien Por acá le pregunta Robert Torres ¿Cualquier persona Puede lograr Contactar con su Yo superior? ¿Cómo lo puede hacer? Ajá Robert Saludos a Robert Sí Cualquier persona Puede contactar Con el yo superior Para hacerlo Es necesario Un pequeñito Entrenamiento Nosotros damos Un entrenamiento En una hora Se puede aprender Podemos hacer eso Claro Escríbeme Y nos ponemos De acuerdo Que le interese Hacemos un Skype Y yo les enseño Cómo se contacta Porque hay técnicas Específicas Y una de las bases Para poder contactar Con claridad Es tener Equilibradas Las emociones Porque eso también Nos lo recomiendan Los mismos maestros Si usted no tiene Equilibradas las emociones Y aparece un ojo Y usted se muere De un síncope cardíaco Si usted No tiene Equilibradas las emociones Empieza a tener claridad Usted se angustia Porque está viendo Las enfermedades De las otras personas O quizás La muerte de alguien Entonces por eso Hay que primero Equilibrar los chakras Las emociones Están ubicadas En los chakras Hay un curso completo Ellos dieron Con lujo De detalles Que es lo que Yo en sanación Enseñé El equilibrio de chakras Porque es parte De la sanación Equilibrar las emociones Porque se considera Un video con una de las doctoras Nosotros tenemos Doctores alumnos Y una de las doctoras Que era mi alumna Que la saludo Debe estar viendo el programa Porque yo la invité Ella se llama Luz Imagínate La doctora se llama Luz Entonces Ella me estaba comentando Que había un joven Que ella estaba examinando Y el joven Es muy escéptico Entonces Si una persona es escéptica Quiere decir Que está En un extremo En un extremo De desequilibrio Del sexto chakra Que es el del intelecto Y por supuesto Como es escéptico No está contactando Con su yo superior Y justamente el aparato Determinaba Que había una desconexión Entre el sexto Y el séptimo chakra Entonces Aunque el niño No entendía Porque tiene 17 años No entendía Que le estábamos diciendo Pero es interesante Como el aparato Lo detectó ¿Entiendes? Entonces fue Muy interesante Como todas esas cosas Cuando uno aprende esto Puede llegar a contactar Con facilidad El yo superior Claro Exactamente Pues que interesante Todo esto que nos viene Comentando Vamos con Un par de preguntas Más Yudlevia ¿Cómo empezar A elevar La conciencia? Meditando Pero hay que saber Meditar Escríbame Y nosotros Le podamos dar Un cursito De meditación Yo tengo un curso En video Exquisito Donde empezamos Desde cero Del que no sabe nada Hasta contactación Con el yo superior Y puede salir Astralmente Fuera del cuerpo Hasta ese punto O sea Nosotros tenemos Todo compilado Dado por los extraterrestres No sacado Ni otro libro Dado por los maestros Extraterrestres Perfecto Muy bien Y la última Que tenemos por acá Es Sobre Dice Maricarmen Espinosa ¿El zumbido en los oídos Quiere decir algo? Sí Si el zumbido Es muy agudo Quiere decir Que alguien Está pensando en ti Y no está pensando mal Está contactándote a ti Y la otra es Que a veces Los yo superiores Nos recargan de energía Por alguna causa Que ellos conocen Y lo sentimos Lo percibimos Como un zumbido Entonces Cuando sientas el zumbido Cierra los ojos Te lo disfruta Y ya sabes Que es que Están mandando Energía positiva ¡Suscríbete al canal!